Decidieron acudir en grupos para adelantarse a los homenajes que en junio próximo se dedicarán a los donantes Cienfuegueros. Son jóvenes dispuestos a pasar los exámenes de rigor y compartir una parte de la energía que caracteriza a esa etapa de la vida. Si de multiplicar vidas se trata. Por tener la conciencia de la importancia que tiene para la salud del pueblo y de manera general de aquellos también que sufren determinados padecimientos, la donación de sangre sigue siendo un acto altruista y nuestros jóvenes van a seguir contribuyendo con esta tarea decisiva hoy en el territorio. El Banco de Sangre Provincial cumple el plan de extracciones por encima de lo planificado. Ante la restricción a la movilidad de las personas buscaron alternativas como llegar hasta las comunidades y barrios de Cienfuegos con unidades móviles que guardan las medidas de bioseguridad más en tiempos del nuevo coronavirus. Otros prefieren asistir a la institución de salud como estos muchachos que pertenecen a diversos sectores del universo juvenil. Sobre todo porque conocemos y sabemos lo que representa una donación de sangre nuestra que también es donar vida como lo hemos visto en otros momentos. Sin duda eso nos entraña una responsabilidad en tal vez convocar más jóvenes, en tal vez ser más activos, en conocer cuál es la importancia que esto tiene para las personas que tal vez la puedan necesitar en un momento determinado. Por lo tanto, con una disposición, un compromiso de los jóvenes, tenemos que también dar el paso al frente para también donar nuestra sangre, para también poder donar vida. Tienen el compromiso de acudir en diversas convocatorias. La voluntariedad es el gesto que les acompaña. Recibirán como recompensa el aplauso de sus coterráneos a la hora del cañonazo por la vida, iniciativa para estimular a los donantes en el territorio. Boric García Cuartel, Noticias U.